Con factura electrónica, registro de gastos y prorata, ahora mi única salida es con las facturas de mis clientes. Tiene que haber algo mejor. Todo contador tiene que registrar los gastos de sus clientes en sus contabilidades. Ahora, Eva lo hace por vos. Todo inicia cuando recibes una factura electrónica en tu correo. En este momento, Eva contabiliza en tiempo real la factura en tu sistema de contabilidad. Para este caso particular, estamos utilizando QuickBooks. Y ahí se encuentra la factura ya registrada. Si crees que ya eso es magia, espera, porque Eva también te categoriza el gasto. Este gasto de la compra de combustible, Eva lo contabiliza en la cuenta contable de combustible. De manera tal que te ahorras cientos de horas en tu procesamiento y categorización. Eva te permite visualizar tus estados financieros en tiempo real. Eva lo hace más fácil para vos. Además de ser contador, tengo mis compas. Eva, tu robot contador. Si lo deseas, contactanos.